Así que mis amigos empezamos el programa Grupero de México con pura cumbia Pedro y Maribel, los tiguerillos están aquí, vamos con ellos ¡Vaya! 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 Os siguen en el portal La tenés muertes a perderse un par Y cuando nunca es la conquista Y las cantoras no pueden faltar El con Maribel las quiere bailar Después de un rato de esta asunto oven Se vuelve a la fiesta de Nuevacoslán Maribel, Maribel, Maribel Entonces dogs bailan con Pedro pues la mueven muy bien Maribel, Maribel, Maribel Ya no baila con nadie, solo baila con él Maribel, Maribel, Maribel Solo baila con perro cuando hay nadie como él Maribel, Maribel, Maribel De lado hay cachetitos y de vuelta también ¡Vaya! ¡Epa! De cachetitos baila mi compás Cuando las traigan alborantadas También de vuelta sin perder tu mano Al ritmo de junto el alma conquista Y las calmaras no pueden faltar Con Maribel las quiere bailar Después de un rato de tanto tomar Y vuelve a la pista de no va a gozar Maribel, Maribel, Maribel Solo baila con perro cuando la mueve muy bien Maribel, Maribel, Maribel Ya no baila con nadie, solo baila con él Maribel, Maribel, Maribel Solo baila con perro cuando hay nadie como él Maribel, Maribel, Maribel De lado hay cachetitos y de vuelta también ¡Vaya! 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 Maribel, Maribel Maribel, Maribel ¡Gracias!